El consistorio Esteponero ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para formar parte del programa Biogen, que ofrece un sistema integral de seguimiento de casos de violencia de género. De esta manera se aglutinan en una misma plataforma todas aquellas instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, al tiempo que se recoge toda la información de interés que se estime necesaria. Este sistema que gestiona el Ministerio del Interior cuenta con casi 33.000 usuarios con capacidad para interactuar. Entre los que usan esta herramienta están entidades e instituciones públicas, tales como Policía Nacional y Guardia Civil, instituciones penitenciarias, policías locales y autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que la pertenencia de Estepona a Biogen supone una nueva herramienta en la lucha contra la violencia de género. Con este sistema se tiene acceso al expediente completo de cada víctima, aunque las agresiones se hayan realizado en otros puntos de España. Además, el Ayuntamiento mantiene en vigor el segundo plan municipal contra la violencia de género que se aprobó en 2013 y que como principal novedad incorporó la atención, por parte de profesionales, al núcleo familiar de la víctima.